Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de lenguaje y literatura. Vamos con la primera pregunta, no dice, lea el siguiente párrafo y luego responda a las preguntas, no dice el párrafo. Se acepta que la morfología, en tanto disciplina lingüística, busca dar cuenta del conocimiento que tiene el hablante, no solo de la estructura de las palabras, sino también de la relación formal que se establece entre sus unidades. La primera pregunta, no dice, elige el enunciado que el hispanohablante rechazaría, no dice, muchos restaurantes venden menús no de tribos, esto está bien. Los sprays tienen un dispositivo especial, no, sprays no, porque en este caso, esta palabra sprays, digamos, al llevarla a plural, al llevarla a plural, tendría que terminar simplemente con la letra S, sprays, no sprays. Entonces acá, lo incorrecto sería la letra B y esta es la respuesta. Luego la siguiente pregunta, no dice, en cambio, si aceptaría un hispanohablante, ¿qué aceptaría en este caso? Aceptaría, por ejemplo, no dice aquí, recortará los céspedes de los jardines infantiles. En este caso, simplemente sería céspedes, no céspedes, está mal, es incorrecto. Luego, en el siguiente caso, nos dice, le rechazaron los ítems, ítems, esto está mal, es incorrecto. Luego, la médica de turno atiende con mucho esmero, en este caso está bien. Y luego, nos dice, necesita varios álbums para guardar fotografía. Esto está mal, álbums no, en este caso sería álbumes, es incorrecto. La respuesta correcta aquí sería la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Las palabras invariables, es decir, las preposiciones, conjunciones y adverbios, carecen de morfemas flexivos. ¿En cuál de los enunciados se presentan más palabras invariables? En este caso, hablamos de esta oración. ¿Por qué? Porque aquí son cinco. Primero tenemos el que, luego tenemos esta palabra hoy, luego el no, luego tenemos mucho y finalmente en. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. En este caso, la letra B en la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las lenguas naturales presentan varios aspectos que son estudiadas por distintas disciplinas que tienen objetivos específicos. La disciplina lingüística que se ocupa de estudiar los significados de los signos lingüísticos se denomina, en este caso, hablamos de la semántica. ¿Por qué la semántica estudia justamente el significado de estas palabras, digamos, no? Y la base, la base de la semántica es el sema. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En el siguiente párrafo, marque la alternativa donde se precisa la clase y el número de significados. Primero, cuando uno dice, ese tipo nos agüó la fiesta. Nos agüó, nos malogró la fiesta. Es un sentido figurado. Estamos hablando de un sentido connotativo. Sentido figurado. Luego, aquí es connotativo. No tenía que haber bailado de ese modo. Sentido, simplemente es un lenguaje normal. Sentido normal es un sentido, en este caso, denotativo. Luego, la gente salió como alma que lleva el viento, muy apresurado. Sentido connotativo porque es un sentido figurado. A partir de ello, cerraron todas las puertas. Hay eventos, cerraron las puertas. Es decir, no cerraron las oportunidades. Un sentido figurado, sentido connotativo. Hay tres sentidos connotativos y uno denotativo. La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Los homónimos se definen tradicionalmente como palabras que tienen la misma forma, pero son semánticamente distintas. Marquen la alternativa donde encontramos un ejemplo de homónimos cuyos significados son masa gaseosa de combustión y mamífero rumiante. En este caso, hablamos de llama y llama. En el primer caso, llama es la masa gaseosa de combustión y llama también el mamífero rumiante. Simplemente, en el caso de los homónimos, aquí suenan igual. Se escriben igual, pero tienen significados diferentes. En este caso, la letra C y la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En el siguiente párrafo indique las frases nominales. Primero, aquí tenemos los científicos. Es una frase nominal. Luego, nos dice, han descubierto un nuevo tipo de neurona que solo han hallado en humanos. Todo esto, una nueva neurona que hayan hallado en humanos. Todo eso sería otra frase nominal. Luego, nos dice, este nuevo descubrimiento. Este nuevo descubrimiento, todo esto de aquí. Este nuevo descubrimiento en una de las partes más importantes del cerebro. Todo esto también es otra frase nominal. Ahí llevan tres. Luego, nos dice, puede dibujar un nuevo mapa del órgano más importante del ser humano. Todo esto, un nuevo mapa del órgano más importante del ser humano. Ahí llevan cuatro. Luego, tal neurona, nos dice, tal neurona cinco. Nos dice, ha sido llamada escaramujos. Escaramujos seis. La razón siete. Nos dice, es que aparenta la semejanza de una rosa sin los pétalos. Ahí llevan ocho. Su hallazgo, en este caso era siete. Ocho, su hallazgo. Su hallazgo es nueve. Puede servir a los especialistas. Diez, los especialistas. Para conseguir entender mejor los trastornos cerebrales. En total hay once. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marca la alternativa en la que hay frase nominal con más modificadores. En este caso hablamos de esta oración. ¿Por qué? Porque aquí vemos que hay un artículo. En este caso, las. Y luego el numeral. Hablamos de dos. Y el modificador directo es que compre. En este caso son tres. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En el enunciado, estos son los libros que Jaime compró ayer en la feria. Para que nosotros y otros disfrutemos de la lectura. Los pronombres son primero. En este caso, hablamos de un pronombre que es demostrativo. Cuando hablamos estos. Luego, uno relativo. Que es un pronombre relativo. Personal. Un pronombre personal nosotros. Y finalmente un pronombre indefinido. Que es otros. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En relación a la obra en Ingenio Citargo de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Marca la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado. Más allá de su carácter paródico. Es decir, porque hay una burla sobre la novela de caballería. La universalidad de la obra se evidencia a través de la presencia de dos tipos humanos eternos y complementarios. Claro, hablamos de Don Quijote y Sancho Panza que son complementarios. Uno es realista. El otro es soñador. Y tienen diferentes características y facetas que en este caso representan a los seres humanos. Por eso que hablamos de una universalidad. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Senda flotante de leve bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de arpa de oro, besos de aura, onda de luz, eso eres tú. En esos versos citados de la rima 15 de Gustavo Adolfo Becker, marca la alternativa que completa correctamente el enunciado. La mujer es comparada con objetos delicados, hermosos y suaves. ¿Por qué? En este caso, hablamos de una comparación de la mujer porque se está idealizando a la mujer. Acá simplemente vemos arpa de oro, rumor sonoro de arpa de oro, besos del aura, onda de luz. Son características, es decir, calificativos, cuando dice eso eres tú, se refiere a la mujer. Es decir, está idealizando a la mujer y eso también es un tema que está presente en el libro Las Rimas de Becker. En este caso, simplemente la respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre la poesía de la generación del 27 de España. Los escritores asimilan las propuestas innovadoras de la vanguardia y al mismo tiempo incorporan. Hablamos de la generación del 27 en España. No dice la preponderancia de la importancia de la anáfora debido al influjo de su realismo. Pero la anáfora no tiene que ver con su realismo. Su realismo tiene que ver en poesía con el mundo onírico y con el mundo de los sueños. Es incorrecto. Las manifestaciones de la ética del modernismo. Modernismo no tiene que ver con la generación del 27 sino con la generación del 98. Es incorrecto. No dice las diversas expresiones de la ética de 300 cultivadas en España. Sí. La procesión de la métrica como síntoma de rechazo a lo moderno. No rechazan lo moderno. Al contrario. Asimilan lo moderno a la vanguardia. Las diversas expresiones de la lídica tradicional cultivada en España. Sí. Porque la generación del 27 combina la vanguardia, lo nuevo, con lo tradicional. Un ejemplo lo encontramos en la obra Romancero Gitano de Federico García Lorca. Hablamos del romance. El romance de raíces justamente españolas es algo tradicional que se combina con lo moderno. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Sobre el boda de sangre de Federico García Lorca. Marqué la información correcta. No dice. Esta tragedia recrea la pugna. La lucha entre el deber y el querer. Así en este marco de conflictos y tensiones. Simplemente nos dice. La novia se revela contra las normas sociales y opta por sus sentimientos. Sí. Eso sucede en esta obra. Ahora. ¿Qué es lo que sucede? En esta obra es una temática pasional. Una tragedia de temática pasional. Hablamos de una lección que posee la mujer. En este caso la novia. Digamos. Deja sus. Decide priorizar sus sentimientos y abandona los códigos sociales. Porque según los códigos sociales se iba a casar con el novio. Pero. Se va por justamente. Se deja ir a por sus sentimientos. Y se va con su expareja llamada Leonardo. En este caso. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marqué lo verdadero o lo falso con respecto al modernismo hipanoamericano. Según corresponda. No dice. En hispanoamérica. El hispanoamericanismo expresa la influencia del simbolismo francés. Esto es incorrecto. Luego. El poeta se preocupó por convertir la literatura en una experiencia estética. Claro que sí. El escritor modernista revaloró la mitología americana. Americana no. Hablamos de Grecia. De Roma. Es incorrecto. El sincretismo modernista. Significó la asimilación de diversos aportes estéticos. Sí. El verdadero. En este caso la letra B. La respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Cuerpo de mujer, blancas, colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo labrego salvaje te socava y haces saltar el hijo del fondo de la tierra. En los versos anteriores de poema número uno. Los veinte poemas de amor. Una canción desesperada de Pablo Neruda. Se aprecia una vinculación. Es decir. Una unión. Entre al amo de la naturaleza y el cuerpo de la mujer. Claro. Pero aquí simplemente vemos cuerpo, mujer, blancas, colinas, muslos blancos. Y aquí hay imágenes simplemente de, digamos, imágenes de la naturaleza que se vinculan, que se unen con las características del cuerpo femenino. Y eso se encuentra en este poema. Y a lo largo de este libro también encontramos una historia de amor entre justamente el poeta y el ser amado. Simplemente es una historia de amor donde hay un antes, un durante y un después de la relación. Y eso se nota claramente en el poema veinte, que es un poema ya de despedida. Y el último poema del libro que es la canción desesperada, que ya es el adiós, es decir, después de terminar una relación. En este caso, la letra D es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos comentar sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.